Sobre la inseguridad en el tren. Ay, Pablo, es tremendo. Pungas, descuidistas, carteristas, mostaceros, bagalleros, filos, chorros. Están en la calle y quieren tu celular. 9000 celulares se roban en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA por día. ¿Cómo haces para que no te roben? La mochila siempre adelante, pero ahora, por ejemplo, vengo caminando y tengo como una cintita acá, mirá, que la tengo al cierre y voy así, viste, en los bolsillos casi no tengo nada, pero siempre, cuando hay mucha gente, trato siempre la mochila adelante. ¿Vas con el celular en la mano? ¿No tenés miedo que te lo roben? En realidad siempre tenemos ese problema, pero bueno, hay que vivir protegiéndose y realmente no sabemos cómo hacer. Y uno a veces se descuida y te sacan de la mano, viste. ¿Dónde guardas el celular para prevenir robos? Más que nada adelante, porque sí, te lo roban, te lo sacan de cualquier manera igual. O sea, ¿lo guardás adentro de la ropa íntima en el corpiño? Sí, 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 sí. ¿Dónde llevas el celular cuando viajás en tren? El bolsillo del bandalón. ¿Y tiene cierre? Sí, tiene cierre. Ah, con cierre. Ahora nos están a punto de mostrar las cámaras de seguridad, el centro de monitoreo donde se registran todas las imágenes de lo que sucede. Y acá muchas veces quedan registrados robos de celulares. Sí, te solicito personal de seguridad para un dos, que hay un masculino con el que es una sospechosa, por favor. Con urgencia. Dale, te agradezco. Bueno, ahí se acaba de activar el protocolo, identificar a una persona y ahora se va a acercar un oficial para corroborar qué es lo que está pasando. Todo esto es en tiempo real. Ahora ya enseguida va a aparecer en pantalla y un oficial. Evitar un robo no es tarea fácil, pero lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano ya estamos acostumbrados. Así que sabés que cuando salís a la calle tenés que tener mucho, mucho cuidado con tu celular y sobre todo, ¿a dónde lo guardás? Bueno, aquí... Yo no lo saco. En la calle no lo saco, me meto en un portal o en un negocio. Vos no hablás por teléfono. Si tengo que hablar, si tengo que hablar, me meto en un portal. Yo hablo por teléfono en la calle y mucha gente me dice que estoy loco. Yo lo contigo con la mano todo el tiempo. Lo que pasa es que Buenos Aires es un poco más seguro. Sí, está mal. Yo todo el tiempo. Por tu seguridad. Lo que está mal es que no se pueda salir a caminar con el celular. Bueno, pero está bien, hay que... No es la única ciudad del mundo, ¿eh? O sea, no es el único país del mundo. No, claro, pero hablar con el celular. ¿Estás regalado? Claro. O sea, ¿te regalás? ¿Eh? Agarrá el celular en la calle. Un celular, un celular. Yo voy editando videos por la calle. Y mientras voy caminando, voy editando videos. Y nunca me pasó nada, por suerte. Un día vas a tener que... Y eso con la ropa que usas los viernes, ¿eh? En esos videos. No, la de los viernes la usas cada vez. Ahí va a ser todo fútil. Salí por la calle con esa ropa. Lo que pasa es que hay un problema. Yo creo que con los celulares en particular hay un problema que es más grave. Primero el valor. Digo, vos andás con 50 lucas hablando... ¿50? Bueno. Claro. Cualquier celular más o menos, 30, 50. Hay más con 50 lucas en la mano así como si las estuvieras regalando. Cuando hay un crimen nunca pueden destrabar los iPhone. No. ¿Cómo hacen los ladrones cuando te lo afanas? No, ¿sabes lo que pienso? Que se usa... No desarman. En los de alta gama los usan para repuesto. Claro. Porque no se puede volver a reutilizar el teléfono. Si no hay alguien que lo roba, hay alguien que lo ha robado también. Por supuesto, mi amor. Hay alguien que lo vende. Hay celulares que ya no se... Hay un areto en algún lugar de Buenos Aires. Un areto, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Estamos en pleno Palermo. Recién miraba atentamente... ¿Se escucha? Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Estaba mirando atentamente si la gente saca el celular acá en la zona de Palermo. Atrás tuyo y un chico con la mano. Mirá, mirá, atrás tuyo. Ya fue. A tu derecha, a tu derecha. Mirá, vení. A ver, mirá. A tu derecha. Ah, encontré otro. Se fue. Ahí está. Tres. Dos. ¿Qué no pasó? Ahí está. Uno que pasó caminando por atrás. Mirá, ahí viene otra chica. Acá viene otra chica, mirá. Con el celular en la mano. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Veo que venís con el celular en la mano. ¿No te da miedo que te lo roben por la calle? No. No. Ah, mira qué bien. Está bien. Bueno, listo. Ella no tiene miedo de celófona. Me faltó esto de que le diga no y me es un huevo. Listo. Munareto, ¿le puedes explicar a Yul que es mostacero? Sí, por favor, no lo entendí. ¿Eh? No te hagas. ¿Cómo, cómo, perdón? Escuchaste la pregunta. Ah, que es mostacero. Claro, que es mostacero. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué hace mostacilla? Es un tipo de ladrón. Es un tipo de ladrón. Ah. No, no. Es un tipo de ladrón que lo que se dedica es... ¿Qué roba a mostacero? Bueno, se dedica... Ya no existe más el mostacero. Es el... No, es el que te metía... El que te metía la percha abierta para levantarte el botón del auto y poder abrir la puerta y entrar a robar al auto. Es el mostacero. Pero ya quedó viejo. Después también es claro que se llama el chiquelete. Si querés yo te tiro data. Dale, dale, dale. El chiquelete es cuando vos agarrás, por ejemplo, una bujía, la tirás al piso, rompes la bujía, agarrás un pedacito de cerámica y con un pedacito de alambre la agarrás la bujía y ¡pla! Le pegás a la ventana a un auto y se rompe enseguida por el cerámico. Eso es el chiquelete. ¿Vos sos chorro? ¿Podés presentar tu currículum antes de comenzar? No, está querido, está querido. ¿Cómo sabemos tanto? Mostraron de tener ese... Porque la bujía es crónica. La bujía es crónica. Hay que distribuirse, hay que nutrirse. Nos estamos olvidando que él fue el primero que habló con la banda de los cómitos. Sí, él es el que descubrió... Esto me está dando miedo. Ya está todo miedo, Monaleta. No tenemos nada que ver. Mientras tanto quiero contar que este edificio tiene una mosca gigante por lugar. Desde que empezamos. Acá está la mosca. No, no, también en maquillaje decíamos que con Lulú hay otra. Sí, hay otra. No, en cada lugar hay una mosca. No sabemos si es una mosca, es una cámara, un micrófono o una mosca. Es el alma de alguien. Pero miren que la mosca está en cualquier momento. Aparece. Sí. Y no se puede matar. No, hay tubos enteros de raíz que quedaron vacíos y la mosca sigue viva. No, los chicos nos dijeron ni se les ocurra matarla. ¿Por qué? Bueno, Tommy, perdón.